Muy buenas y todos y bienvenidos a este vídeo donde te voy a enseñar estos tres alimentos que tengo aquí misteriosos, envueltos y que son capaces de potenciar muchísimo más la cantidad de aumentar masa muscular en tu cuerpo. No es por sí el alimento solo y que hace que un músculo aumente, ni mucho menos, ya lo he hablado en varios vídeos, pero sí que podemos conseguir un extra de calorías, de proteínas y de algunas sustancias que nos aportan que nos va a facilitar todo el proceso. Así que más vale que estés en tu día a día, si estás aumentando glúteos o masa muscular en general, tomando alguno de estos tres alimentos. Pero antes de empezar y revelarte lo que se viene en este vídeo, lo que contienen estos tres recipientes, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube porque solo de esta forma te vas a enterar de cuando suba un vídeo excelente como este de aquí. Una vez hecho, déjame una manita arriba porque ahora sí arrancamos con las tres botellas. Vale, vamos a empezar con la primera ya. ¿Qué será? O esta. ¿Cuál abrimos primero? No sé por cuál empezar porque en cada una de ellas voy a tener que explicar varias cosas. Venga, vamos a hacer... Pito, pito, bolgolito. Vale. Empezamos con esta que creo que es la más común, la más frecuente y la que menos os va a sorprender. Vamos a verla. Esta botella contiene... ¿Qué pensáis que contiene? Dejadlo en los comentarios antes de que lo abra. Dejadlo. ¡Contiene veneno! No, decid de verdad lo que pensáis que lleva esta botella. ¿Ya? ¿Sí? ¡Vamos! Aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva virgen extra. Se estaréis diciendo, ¿pero qué tiene esto que ver con aumentar los glúteos? Pues mira, el aceite de oliva virgen extra voy a empezar dándote un dato muy interesante. Por cada 100 gramos hay 900 calorías. Es decir, que si te tomas un litro son 9.000 calorías. Nadie se va a tomar un litro al día de aceite de oliva. Pero sí que es cierto que cada cucharada de aceite de oliva que nos tomamos nos va a aportar muchas calorías. Nos va a aportar bastante. De hecho, una recomendación a nivel de salud. Ya sabemos que el aceite de oliva, lo primero, es una de las mejores fuentes, por no decir la mejor, de grasas. Bueno, diremos que es de las mejores, de las más, más, más top para nuestra salud. Y el aceite de oliva, hay una recomendación dietética y sería que deberíamos tomar una media de unas 2 a 3, 3 incluso, 3 cucharadas soperas de aceite de oliva al día. De esta forma conseguimos muchos beneficios a nivel de salud, a nivel cardioprotector, para evitar enfermedades, para que se vayan poco a poco esas grasas insanas apartando de nuestro día a día y teniendo grasas más saludables. Y este alimento, pues, es ideal, ¿vale? Además se puede utilizar para cocinar, porque es bastante seguro, no se oxida con el calor fácilmente. Pero además de todo lo que te estoy diciendo, voy a adentrarme en por qué esto te puede ayudar a aumentar glúteos. La razón es obvia, aporta muchas calorías sin tener tú que estar cocinando algo, sin tener que estar masticando, pelando, preparando algo. Es tan simple como hacer así... Uy, que se me ha ido la mano. Uy. Y echar un poquito más de lo normal y de esta forma estarás aumentando mucho las calorías para conseguir un exceso calórico, un surplus energético que es lo que necesitamos para que nuestro cuerpo empiece a liberar una serie de hormonas y de procesos internos que ayudan a la construcción de masa muscular. Así que, mucho ojo con esto porque puede ser un alimento muy importante para aumentar masa muscular. Seguramente no es tan popular, está bastante infravalorado en el mundo del fitness por el hecho de ser una grasa. Pero las grasas no es el problema. Las grasas, para que sean saludables o no, no es simplemente si es un aceite de oliva o si es una grasa saturada. Realmente lo que importa es dónde se encuentra esa grasa. ¿Se encuentra en un alimento sano? ¿Se encuentra en un alimento ultraprocesado? Por ejemplo, si un bollo industrial llevara aceite de oliva, no lo convertiría en un producto al final sano porque en su conjunto tiene muchos compuestos negativos para la salud. Sería más interesante, por ejemplo, añadirlo a la verdura, a un tomate partido o algo así. Así que eso como dato importante, es una grasa muy saludable y muy interesante. Y vamos a pasar ahora a dos botellas más que tengo aquí. Voy a abrir otra que sería como un poco la que más va a dudar la gente y que más confusión le va a crear. Así que presta mucha atención porque voy a abrirla. Esta botella contiene nada más ni nada menos que un litro de leche entera. La leche, sin embargo, es un alimento neutro. No es saludable ni insano, no se puede categorizar, no lo podemos etiquetar como necesario en nuestro día a día, ni tampoco como veneno, como mucha gente hace. Hay extremos de que eso es veneno, malo para la salud, y gente que dice, no, no, si es muy buena, por mí ya todo lo que tiene. Al final es un alimento neutro. Podemos prescindir de la leche en nuestro día a día y seguiríamos teniendo una dieta saludable y completa. Pero ¿en qué nos ayuda esto? A tener unos buenos glúteos. Pues como podemos ver, a nivel calórico, esta no solamente aporta grasas, como el aceite de oliva que era puramente grasas, aquí no tenemos hidratos ni proteínas, sería como un extra de calorías que viene de las grasas. Aquí tenemos una parte que sí que es grasa, si es entera, porque podría ser semidesnatada o desnatada, ¿vale? En el caso de ser entera nos aporta muchas más calorías. Nos aporta, para ser exactos, 62 cada 100 mililitros, es decir, el litro nos aportaría 620 calorías. Beberte una botella de leche al día, un litro, te aportan 620 calorías. Créeme que tú no quemas en el gimnasio 620 calorías ni de coña. Quemarás como muchísimo la mitad. Así que esto podría suplir fácilmente ese déficit calórico generado por el ejercicio y compensar. Es decir, resumiendo todo esto, que si te bebes un litro de leche al día y entrenas fuerte tus glúteos, sin duda alguna vas a aumentar mucho tus calorías en el día a día y vas a tener calorías de sobra. Puede que incluso te pases. De hecho, como dato curioso, hay un protocolo que lleva muchísimos años en el mundo de la old school, del fitness, del culturismo, que lo podéis buscar en Google si ponéis one gallon of day, ¿vale? Un galón de... bueno, one gallon de milk, ¿vale? De leche. Un galón de leche al día. Y vais a ver diferentes protocolos. Hay otros que se mezclaba con sentadillas. Y un galón, recordemos que es más de un litro, ¿vale? Eso ya me parece a mí, sinceramente, excesivo. Con un litro ya lo veo más que suficiente. De hecho, ha sido alguna pauta de recomendación a nivel dietético que le he dado alguna vez a algún alumno, que le costaba muchísimo subir de peso a algunos ectomorfos, y les ha ido muy bien para incrementar masa muscular. Porque tenemos también mucha proteína, mirad que en la leche son 3 gramos cada 100 mililitros, y la botella entera, pues oye, tendríamos aquí unos 30 gramos de proteína, que no está nada mal. Y de carbohidratos tendríamos unos 40, 50 gramos de hidratos. Así que estos dos alimentos, a nivel de ser bebidos, no hay que masticar, no hay que cocinar, esto no es una receta, esto es que puedas echar mano de algo e incrementar tus calorías rápidamente, ¿vale? Estamos yendo a algo simple, fácil, rápido. Vamos a pasar al último punto, la última botella que es la menos conocida. Esta bebida la vais a conocer muy poco, sobre todo si no vivís en España, pero eso no quita que no lo podáis hacer en casa, o que no podáis encontrarlo a lo mejor en algún supermercado. Pero es fácil de hacer, ¿eh? En casa. Yo de hecho lo hago muchas veces en casa. Bueno, pues se trata de... De hecho alguna vez me habéis visto recomendarlo. De gazpacho andaluz. El gazpacho andaluz es una bebida que en este caso en concreto, bueno, la receta puede cambiar un poquito, pero siempre lleva más o menos lo mismo. Tomate, pimiento rojo, pepino, cebolla, aceite de oliva, vinagre, sal, ajo y limón. Bueno, pues estos ingredientes, como podemos ver, ¿qué son? Pues son todo verduras, excepto las grasas del aceite de oliva, que como hemos visto también nos ayudaban mucho a incrementar más las calorías. Esta bebida es muy buena a nivel de salud, cardioprotectora, porque tiene un montón de nutrientes, una bomba al final de nutrientes y un montón de elementos que se encuentran en los vegetales y es muy saludable. Pero he de decir una cosa, no quiero que os quedéis con esta marca, ¿vale? Porque es la primera que he pillado para hacer este vídeo rápidamente. De hecho, hay mejores opciones como el gazpacho real fooding, ¿vale? Ese es el mejor de todos, porque ha llevado un proceso de elaboración mucho más saludable. No hay un proceso térmico tan fuerte que pueda lastimar las propiedades vitaminas más termosensibles de lo que vienen a ser todas estas verduras que incluye esta bebida, que es el gazpacho andaluz, ¿vale? Así que yo os recomendaría, sin duda alguna, si estáis en España, que optéis por este gazpacho porque es, bajo mi punto de vista, el mejor, con verduras de temporada y demás. Y que evitéis, bueno, evitéis que esté por encima de los que vienen en Tetravic, ¿vale? Los que vienen en este envase suelen estar con un procesamiento más térmico de alta temperatura que lo que hace es que puedan conservarse más en los supermercados. Así que mucho mejor si lo hacéis en casa o si optáis por el de real fooding porque al final la elaboración de ese producto es mucho más saludable y mucho más interesante, de verdad, optar por ese como prioridad. Y si no, pues oye, de vez en cuando comprar el que tengáis abajo en el super rápidamente o lo hacéis en casa si os apetece, que se hace en un momento, de verdad, y está muy rico. ¿Esta bebida en qué nos ayuda? Pues por una parte nos aporta muchas vitaminas, como multivitamínico, por así decirlo. De hecho, también lleva unos nutrientes muy interesantes, entre ellos el licopeno. El licopeno es un antioxidante con un factor de protección a nivel de enfermedades cardiovasculares, a nivel de prevenir un montón de tipos de cáncer. Y es lo que otorga el color rojo de muchas verduras, frutas, hortalizas. Ese licopeno, ese antioxidante que da ese color rojo es súper beneficioso para la salud. De verdad que es súper potente y os recomiendo que lo ingiráis en vuestro día a día. Hay mucha gente que no le gusta comer tomates, pimiento, porque no le gustan mucho las verduras y están poco a poco acostumbrándose y pues bebiéndote un par de vasos de estos, pues te estás tomando un tubo de verduras y de antioxidantes. También es muy interesante porque lleva aceite de oliva, como os he dicho, ajo y cebolla, que ya hablaré del ajo y de la cebolla en otro vídeo. El litro entero nos aporta 450 calorías, no está nada mal, es menos que la leche, pero nos aporta también una buena cantidad de calorías. Pensad que para ganar masa muscular se recomienda que ingiramos un exceso calórico de unas 250 a 300 y ahí que le cueste horrores, horrores, podría llegar incluso a 400 calorías al día de exceso. Es decir, si tú gastas 2000 calorías, pues deberías tomar para ganar masa muscular 2.250 o 2.350 o 2.400 calorías cada día. Pensad que si te bebes esto al día es mantener toda la alimentación habitual más beberte este litro. Es decir, que ya solo beberte esto te aportaría esas 450 calorías extra que necesitas para ganar masa muscular. Como podemos ver son 3 alimentos altamente calóricos y que además bastante saludables en el caso del aceite de oliva y del gazpacho andaluz. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. He intentado aportar algunos conceptos en cuanto a salud, pero también que sea práctico para aumentar masa muscular, para aquellas chicas sobre todo que me decís, Jesús, ¿qué como? Para aumentar glúteos, porque es que me está costando horrores y me canso masticando, no tengo apetito. Pues muy fácil, añadir esto a vuestras comidas que ya estáis comiendo, no cambiéis la dieta de principio a fin. Mantener lo que estéis comiendo, que sea saludable por favor, y añadirle más de esto y añadir un par de vasitos de esto o añadir uno o dos vasitos de esto o una combinación y lo vais a notar. No vais a tener que hacer una dieta nueva ni cambiar y haceros recetas y cosas raras que no encajan con vosotras. Simplemente añadir más calorías a lo que ya estáis comiendo. Esto sin duda alguna es el consejo más importante y el que mucha gente deja pasar por alto para ganar masa muscular. Espero que te haya gustado, si es así por favor házmelo saber en un comentario, comparte este vídeo si te ha gustado con tus amigas y amigos y nos vemos en próximos vídeos. Te dejo en la caja de descripción un entrenamiento gratuito para hacer en el gimnasio, hecho por mí, enfocado en los glúteos. Espero que te guste de verdad y que le des mucha caña. Nos vemos en próximos vídeos, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau!